Los salvadoreños descendemos de africanos, españoles e indígenas. En el espejo, siempre nos encontramos con las herencias físicas de esos grupos humanos. Por eso, es necesario preguntarse, ¿por qué una parte de la población expresa menosprecio contra indígenas y afrosalvadoreños? ¿Por qué una parte de la población exalta como buenas y bellas a las personas de piel blanca? El lenguaje refleja las interioridades de las personas. En el artículo, Racismo, símbolos de la belleza, autoestima y salud mental en El Salvador, el antropólogo Hugo de Burgos señala cómo el léxico salvadoreño tiene expresiones racistas como ¡Dios, me he libre de tener un hijo cara de indio! ¡Ese es un indio patarrajada! ¡No seas tan indio, vos! ¡Je, ya se te salió el indio! ¡Ese cara de indio no parece, doctor! Hugo de Burgos dice que esas expresiones evidencian cómo los salvadoreños han interiorizado el ideal de belleza blanco en perjuicio de los rasgos físicos indígenas y afro. A eso, lo ha llamado la colonización de la belleza. En la década de los 40 del siglo XX, el psicólogo Kenneth Clark notó que las comunidades afroamericanas de Estados Unidos eran racistas consigo mismas. Sus miembros se menospreciaban entre sí, mientras exaltaban las supuestas bondades de los blancos. Para comprobar ese nivel de autodesprecio, implementó la prueba de la muñeca de Clark. La prueba consiste en dar a los niños un muñeco blanco y uno negro y preguntarles ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? ¿Cuál es el feo? ¿Cuál es el bonito? En audiovisuales UCA se ha repetido la prueba para determinar si los salvadoreños han interiorizado el ideal de belleza blanco. ¿Por qué te gusta más ese? Porque tiene los ojos bien claritos y porque tiene la piel bien clara. ¿Por qué te gusta más ese Génesis? Porque es muy chévere y sus ojos son azules. ¿Cuál es el muñeco bueno de los dos? Porque tiene la piel clara y porque tiene los ojos azules. ¿Y cuál de los dos muñecos es el malo? ¿Por qué, campeonísimo? Porque tiene la piel café y tiene los ojos café. En el artículo, Racismo, símbolos de la belleza, autoestima y salud mental en El Salvador, Hugo de Burgos remonta al establecimiento del ideal de belleza blanco en la invasión y colonización española. El encuentro entre indígenas y españoles devino en un conflicto. A esta complejidad se le suma la visión que tenían los mismos españoles con los indígenas, tanto aliados como no aliados, porque siempre los vieron como en una escala menor. Y sus sentimientos sobre los indígenas era que él era superior. Y uno puede encontrarlo en algunos textos coloniales como Cortés y la Raz, por ejemplo. La visión y la perspectiva sobre los pueblos indígenas, sobre los pueblos originarios, era una visión que atravesaba por por lo menos cuatro definiciones. Y una de estas definiciones era los indios son borrachos, los indios además son malcriados, los indios además son mujeriegos y los indios son feos. Pedro Cortés y la Raz fue arzobispo de Guatemala durante la colonia. Entre 1768 y 1770 viajó a los dominios de la corona española en Centroamérica. Así caracterizó a los indígenas en su libro Descripción Geográfico Moral del Reino de Guatemala. La embriaguez es un vicio tan radicado y más la deshonestidad. En estos miserables que se tienen su remedio ya por imposible. También aseguró que los indígenas preferían no tener apellido para evitar ser identificados en caso cometieran un delito. Ellos vagan mucho y no se encuentra pueblo en que no hay algunos fugos. Con este consiguen no ser conocidos. ¿Y cuál no te gusta? ¿Ese no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Porque es negro y puede ser que sea malo, no sé. Porque salen en periódicos. ¿Y qué dicen los periódicos de esas personas? De que han matado porque le deben dinero. ¿A cuál de los dos te pareces tú? ¿Por qué te pareces a él, campeonista? Porque tengo la piel como café. ¿A este te pareces más? ¿Por qué te pareces más a él? Porque Che le usa blanco y yo soy blanco. Porque mi color de piel es algo blanco. En el artículo, Racismos, símbolos de la belleza, autoestima y salud mental en El Salvador, Hugo de Burgos señala que durante la colonia el color de la piel determinaba el estrato social y el acceso al poder. Por ejemplo, los españoles nacidos en la península tenían más privilegios que los criollos, es decir, que los hijos de españoles nacidos en América porque se creía que ya se habían mezclado con los indígenas. Hugo de Burgos dice también que esa idea de la superioridad blanca la heredaron las élites económicas y políticas después de la independencia. Por ejemplo, promovieron la inmigración europea para blanquear la población. En 1791, el varón de Carondelet, gobernador del Reino de Guatemala, mandó a poblar de gente blanca la villa de San Juan de Chalatenango. Mientras tanto, los indígenas y los afrosalvadoreños seguían marginados. Y esa marginación alcanzó un punto más alto con la eliminación de las tierras comunitarias y ejidales implementadas por el presidente Rafael Saldívar en 1881 y 82 para entregarlas a los cafetaleros. En 1886, entró en vigencia una nueva constitución que pretendía asimilar los ideales de la Revolución Francesa, libertad, trabajo, progreso científico e igualdad. Fue el inicio de la implementación del liberalismo en el país. Los proyectos liberales lo que quieren es un ser integral, civilizado, moderno, no religioso, no negro, no indígena, o sea, blanco. Y mientras más mezclados estén, se van a parecer menos a nosotros y se van a dejar de ser feos, malcriados, borrachos y mujeriegos. Pero esto genera una desprotección. Y esta desprotección es aprovechada también por los sectores ladinos para despojar aún más de las tierras a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas. Por ejemplo, pensamientos como el de David J. Guzmán, David Joaquín Guzmán, quien es una persona muy ilustrada, formada en Europa. Cuando regresa a El Salvador empieza a darse cuenta de que hay una diversidad racial en El Salvador, pero lo que a él le interesa en concreto es promover la nación salvadoreña. David Joaquín Guzmán fue escritor, político e intelectual. Es el autor de la Oración a la Bandera Salvadoreña. En 1916 escribió el artículo titulado Población y Área, Razas y Costumbres, para el libro Azul de El Salvador, que tenía como propósito motivar la llegada de turistas occidentales al país. En el artículo describió a los indígenas salvadoreños así. El semblante de nuestros indios es angular, serio, taciturno, sin simetría en la forma. Las mujeres son más pequeñas, su tipo en general no es interesante, y cuando son viejas es extremadamente feo. El zambo es el producto de indio con negra. Son de una rara fealdad, sobre todo cuando llegan a viejos. Desgraciadamente, la mayoría de zambos son de baja condición, sin elementos de instrucción y moralidad, forman un nivel intelectual muy bajo y presentan el prototipo de la abyección y de la miseria. En los años 20 es cuando ya se dice, prácticamente somos mestizos todos. Aquí no hay indígenas, no hay negros, está el indígena del pasado, y los indígenas que quedan están en pequeños reductos, pero ya son campesinos. Le cambian de esta categoría étnica a una categoría más social, o sea, campesino. Y bueno, luego del 32, estos ya no son campesinos, son comunistas. Dado el fuerte carácter étnico que se dio en las operaciones militares, aquel que hablaba náhuatl, aquel que vivía en las comunidades indígenas, aquellos que se vestían como indígenas, fueron los exterminados. Hay un fuerte acento en la parte étnica cultural y por tanto se habla del etnocidio cultural. Lo que sí sucede en esta época es identificar al pueblo indígena como un elemento característico del turismo nacional, como un elemento exótico de la realidad geográfica y biológica del país. La idea es cómo vendemos esto que aparece, nos parece bonito, nos parece extraordinario, además los indígenas son buena gente, los podemos tener como sirvientes en nuestra casa. Los indígenas siempre lo han asociado con la pobreza, con el campo, con esto, o sea, siempre en términos peyorativos y términos, digamos, negativos. Entonces, ahí están los indígenas, vamos a verlos, vamos a Izalco, vamos a Nahuizalco para tomarle fotos a los indígenas, vamos a Panchimalco y tomémosle fotografías, que no está vinculado con el hecho de verlos como seres humanos en paridad, quiero decir, sino como una cosa exótica, extraordinaria, a la cual se le puede admirar como un elemento dentro del turismo nacional. ¿Cuál es el muñeco blanco? Ese. ¿Y cuál es el morenito? Eso. ¿Y cuál de los dos te gusta más? Ese. ¿Y cuál de los dos te gusta más, Ian? Este. De los dos muñecos, ¿a cuál te pareces tú? Agárralo, quiero ver cuál es. Quiero que agarres cuál es el muñeco malo. Agárralo al muñeco malo. Este. Esto está relacionado con esta concepción de que estos otros, los negros, las mujeres, y además los indígenas, son menos que nosotros los blancos. Tenemos una idea que no internalizan solamente los blancos, sino que internalizamos todos nosotros, que no somos blancos. Porque en los últimos 500 años, primero España, Portugal y después Gran Bretaña, han dominado el mundo. Es decir, han establecido sus visiones del mundo como lo bonito, como lo ideal. Una cosa es que nosotros nos queramos definir caucásicos, y otra cosa es la realidad. Por más que vos y yo tomemos una pastilla para aclarar nuestra piel, o para ponernos ojos azules y ponernos tacón, nunca nos vamos a poder ver, no nos vamos a poder ver como un sueco porque no lo somos. ¿Cómo es la mujer que yo quiero para mí? La mujer que yo quiero para mí, físicamente, seguramente es una mujer delgada, alta, rubia, y ojos claros, y blanca desde luego. ¿Cómo es el hombre al que físicamente una mujer idealmente aspiraría? Y este hombre, es este concepto de belleza, son hombres blancos, rubios, barbados, además, con ojos claros. Esta idea de este concepto de belleza, que es imaginado por parte de ellos y construido socialmente a partir de los medios de comunicación, es una cosa idealizada que no corresponde con la realidad. ¿Cuál crees tú que es el muñeco bueno? Él. ¿Por qué? Porque hay como personas blancas que nada más de color, que ellos son solo, matan a los de color para, no sé, no les agrada. ¿No le has visto eso, Isabela, que los blancos matan a los de color? Siempre cuando veía en una película, porque siempre cuando algunas veces mi mamá viene y me dice, Isa, no tienes que ver. Entonces cuando solo me levanto veo que asesinan en color. Y además, un día busqué cosas de video, encontré algo y encontré eso. Por más dinero que tengas en una sociedad, si tenés un fenotipo indígena o un fenotipo mulato o qué sé yo, digamos, si la sociedad aspira a ser blanco, va a ser difícil de que te tomen en cuenta. Estuve revisando las notas que aparecen los días lunes en uno de los periódicos sobre cuáles eran las características de las personas, mujeres especialmente, que sepa leer y escribir y tal y cual, y que además pueda manejar una máquina y que además luzca atractiva. En lucir atractiva no estamos hablando de una morenita y pequeña, estamos hablando de una blanca alta y delgada. No solo con cuestión de negros o de indígenas, pues pasó durante todo el siglo XX con los denominados turcos. Cuando uno está caminando por las calles de San Salvador y uno encuentra 50% de las salvadoreñas con el pelo pintado de amarillo, a mí solamente me simboliza algo. Este concepto de belleza de pelo amarillo es una cosa que penetra profundamente en esta sociedad. ¿Cuál de los dos le tenés más confianza a Isabela? ¿Por qué le tenés más confianza a él? Porque ellos casi no hacen como, ellos casi no matan personas. Y además los blancos un solo van y algunas veces hacen como presidentes y algunos malos como los de no de color blanco. Entonces, un solo creen que ellos pueden ser los mayores, superiores y pueden estar subiendo los precios de una cosa o del agua. El racismo está incrustado en la sociedad. El racismo y por otro lado hay una línea muy delgada entre el racismo y la cuestión de clase. Si es moreno, si es chino, si es indígena, no va a obtener tan fácilmente las oportunidades que obtendría otro. Históricamente han estado excluidos. Históricamente les ha sido muy difícil encontrar trabajo, educación, salud. En las universidades también los muchachos más pobres son generalmente aislados. No forman parte del círculo del resto de los jóvenes. La composición de la familia en estos supermercados de clase alta va la madre, los hijos y la muchacha. Y la muchacha va con uniforme. ¿Por qué tiene que ir con uniforme? ¿Por qué tiene que diferenciarse de la familia? O sea, la familia y la empleada. Esas son formas, yo creo, denigrantes de tratar a las personas. Además, por lo general, el servicio doméstico no tiene características caucásicas o blancas como sí lo puede tener la persona que va, en este caso, la señora de la familia. En el artículo Racismo, símbolos de la belleza, autoestima y salud mental en El Salvador, Hugo de Burgos dice que el racismo como patología social denigra y disminuye la estima de quienes lo sufren, llevándolos a enfermarse anímica y físicamente. No tenemos un patrón de decir el salvadoreño es moreno, pelo liso, ojos rasgados. No, no tenemos un patrón físico para identificarnos, pero somos sumamente racistas y a pesar de que muchos parecemos indígenas, tenemos rasgos indígenas, lo vemos de menos. En nuestra morfología física tenemos una mezcla de españoles e indígenas con algunos rasgos negros. Tenemos toda esta vinculación que de repente dentro de la familia te aparece alguien un poco más blanco, un poco más alto, un poco más oscuro y la gente dice, ¿cómo es que aparece en esto? Bueno, aparece por esta mezcla que tenemos los salvadoreños.